¿Qué tal brus? Aquí estamos en otro gameplay más de Dialogues. Bueno, pues vamos a saltar. ¡Puto el que se raje! A la vez como habla del bajo del agua. Ya consigo la tarjeta. Tendrás que registrar los contenedores. Estará en uno de ellos. ¿Que registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no. Está ahí, cuate. Es que... El último vato que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que... Bueno, haciéramos el contacto con él. Genial, genial. Estoy nadando en vano. O sea, me mandaron a una pinche misión a media. O sea, no sabía ni qué pedo, pero me mandaron. No, pues está bien chido. Ándale, dale. Dale regatón, dale. Ahí se... A ver, aguanta. No tengo bombas molotov ni nada. O sea, ¿si de plano estoy que me lleva la china? Bueno. Vamos a hacer unas bombas. Acabo tengo para hacer un chingo. Deja un botiquín. Deja un botiquín. Escucho. Qué miedo. Ya se le quedó. No. No me va a quedar de plano. No. Te cuento. No me va a quedar. No. hay algo debajo de esta montada no no ese wey eh puto, cállense yo pido lo mismo, cállense piches me lanzó esa mamá cállense no pasó de rato cállense oigan pero no hay nada que pedo me dice que hay algo abajo pero a la madre no aguanta genial pero ya no hay nada 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 es que es que no hay tantos pongo derechito el de este no me quiero caer no mames no mames que machetitos otra vez esos cabrones son dos hijos del pito son dos hijos del pito no 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 ah sí por fin La tengo, Xavi Tengo la llave Excelente, ahora ve a la subestación Está cerca de la torre de la antena Dentro de la cerca Usa la tarjeta para entrar ¿Dónde? Disculpa Mames, ¿no me puede contar más lejos? ¿Por qué tiene que estar lloviendo? A ver, explícame Al menos no es de noche Que las partes difíciles No puede ser en un viazo liado Peñito Tantos zombies ¿Qué dicen? No, pues le quitan lo bonito del juego ¿Ah? Pues sí, pero oigan No más, si pasan de lias Háganse a la ría Hasta el piso ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? Pinches niggas A huevo No mames Ahora, entra a la estación de electric Una pregunta ¿Aquí tengo que hacer? A ver, tú Eso, así me gusta Quédate ahí abajo, pinche ¿Qué? ¿Te quedes abajo? Perra A ver, a ver, a ver Entra a la estación de electric No tengo que buscar nada No tengo que buscar nada Quiero suponer No entiendo No entiendo Vaya Cérrale, ciérrale Estoy dentro Muy bien Enciende el transformador Vamos a agarrar todo antes de No, ahorita no Enciende el transformador El transformador es que el que transforma las cosas ¿Por qué te suicidas? ¿Qué puto? Eh, eh ¿Por qué te suicidas? No hay razón de suicidarse, hombre Es que luchar Ok Este no es Pues Y este debe ser No huevo Genial, me mando a otro lugar No Putas misiones de mierda Esos güeyes como que no son anti-juego Algo así, ¿no? A ver, tú aguanta Marga Estos Todos se electrocutan No quiero que se electrocuten todos Ya necesito activar ahí algo Y así como lo voy a hacer Voy a matar a ti Este güey no se muere Ya tuve que salir Ok Ok Ok, ok, ok Ahora sube a lo alto del mastil Le instala el amplificador Y las radios se entienden A la verga Rugirán como el trueno Sí, claro Sube arriba del todo Bien papas Bien papas Vamos a ver Cuánta agilidad me dieron ¿Qué dice aquí? Huida Cuando te hayan agarrado Podrás liberarte más rápidamente Muy bien ¿Eso me agrada? Acá rato me agrada Rápido mierda Baja El cable se ha roto Esto tiene que ser Una puta broma Aquí de las malas No mames No mames Y sí No más Pasan de alianza Ok ¿Y aquí cómo le hago? ¿Cuánto he subido? ¡Hala! Esto es bien chido ¡Huy! Ok Aquí ya no necesito subir Bueno A la antigua no Pues Ya hay escaleras Como gente civilizada No mames Me ando rompiendo las patas No Hala 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 ¡Genial! Bien papa Perdón, todavía me sigo riendo de como lo dijo este wey Sí, claro, sube, no hay pedo ¡Ay puto! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! Me están sudando las manos ¡No mames wey! Yo estuve a las alturas Ya este, ya está dentro de aquí, no hay pedo ¡Ah chinga tu madre! ¡Sí, entendido! Sí, ahorita con sus mamadas Están ocupados Están muertos, ¿verdad? ¡Biches! ¡Biches! ¿Cómo vergas llegaron hasta acá arriba? Me costó un huevo ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Ajá! ¡No mames! ¿Todo me falta un verguero? ¡Büey! Siento que va a caer ¡Y si me caigo y si me respawnean desde... ¡No! ¡Chingen las muerdas! ¡Parte, ya no me caigo! No hay que atraer la mala vibra ¡No te vas a caer! 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 Deja de llover cuando llego arriba. Ya sé, es una mamada. Si alguien puede oírme, que escuche, por favor. Soy Kyle Crane y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran. El coronel Tanner y el ministerio de defensa les han mentido. Hay supervivientes dentro, en la ciudad. ¿Eh? ¿Puedo bombardear a Harran? Pero si las bombas caen, todos sabrán que Tanner y el ministerio son asesinos a sangre fría. Válgame. Hay alguien vivo en la zona de cuarentena. Oye, ¿me recibes? ¿Recibes? Soy... ¡Agencia, todo me sigue! Joder. Casi me dio un toque. ¿Qué es un avión? ¿Aran moros? Menos mal. Crane, ¿eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué chingados quieren? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la harían? No he descubierto quién tenía su querido archivo. Ni siquiera tienen que pagarme lo que falta. Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere. Y te enviaremos un helicóptero para que te saquen de ahí. ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus. Crane. Oh, Dios. ¿Quieren la cura para darle un sesgo positivo a esto? Es la única forma que tienen para salir de esta. Convencer a todos de buscar una cura desde el principio. Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Quieren la investigación? Pues esperen a mi señal. Agüeo, agüeo. Xavi, ¿me oyes? El amplificador ya está. Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. ¿Qué hay arriba? Señor Crane. ¿Es usted el señor Crane? Soy Crane. ¿Quién lo pregunta? Soy Volcantal. Estoy con los gemelos. ¿Podría venir a vernos a la planta de montaje de vehículos? Le daré las coordenadas. Enseguida llego. Ah... Nah. Con la verdura tostés pichineros. Muy bien, amigos. Pues creo que es aquí vamos a dejar el pedo. Supongo que les haya gustado. No mamen. Agüeo. No se preocupen. Voy a que me baje la tirolina. Voy a cortar el pedo. Uh. Vamos a ver bien. Comentados. Si queréis compartir. Acuérdense que en la parte de abajo se encuentran... Mis redes sociales. Por si tienen alguna duda. O algo así. Bien chingón. Ahí me avisan, ¿vale? ¡No! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muy bien. Ya pensé que me había muerto, güey. Bueno, pues cuídense mucho, amigos. Este, recuerden que, bueno, espero que les esté gustando el pedo. Yo lo hago por el fin de... Pues a mí me gusta y a lo mejor hay dos que tres por ahí que les gusta como comento. Espero y sí. Con todo corazón. Espero que sí haya algunas personas a las que les guste mi canal. Y bueno, pues estamos en contacto, ¿vale, amigos? Que tengan un excelente día, tarde, noche. No sé qué estén viendo. Hasta luego, amigos. ¡Shao!